El representativo mexicano U17 competirá en el centro básquet en República Dominicana. Estamos preparados físicamente desde hace cinco semanas, estamos concentrados aquí en el Senar. Estamos preparados ya físicamente, emocionalmente, como ya había dicho, y esperamos que este torneo va a estar con mucho nivel de otros países, pero también nosotros vamos muy preparados. ¿Qué te parece encarar a Puerto Rico, Bahamas, Guyana y República Dominicana? Todos los países son muy fuertes, la verdad, ahora ya en nuestra categoría todos ya tienen nivel, no es como de chiquitos que ganabas por mucho, ahora tienes que ganar por 10 o menos y va a estar muy fuerte el torneo. Este equipo ya fue monarca en el certamen Cocaba, ¿eso habla bien de que pueden tener buenas expectativas? Ya llevamos un año jugando juntos varios jugadores de esta selección, así que yo digo que tenemos buena química de equipo y yo creo que vamos a hacer un buen papel allá. Pues sí, se dio el resultado que era el primer lugar, jugamos muy bien en equipo y pues el torneo no estuvo muy difícil, pero pues dimos todo lo que teníamos que dar. ¿Contra quiénes jugaron y cuáles fueron los mejores adversarios que tuvieron? Este fue Panamá, Costa Rica, El Salvador y yo creo que Guatemala, y yo creo que el más duro fue Panamá por su talento físico y así. ¿En aquella selección hay muchos cambios para esta U17 que competirá en breve? Sí, hay varios cambios, creo que son cuatro o seis cambios que chavos que el año pasado no estuvieron y que trabajaron todo ese año y pues este año lo lograron. Son entrenamientos que viven aquí muy fuertes, ¿verdad? Como si fueran encuentros, ¿de verdad? Sí, es una intensidad muy alta, o sea, esperamos cada día subir más la intensidad y pues así es. ¿Cuáles virtudes del director técnico que está frente a ustedes? Pues es alguien muy joven, pero alguien con mucha experiencia, es español y pues él nos transmite su experiencia a nosotros. ¿Qué te parece ser el representante de la Ciudad de México? Pues me siento muy orgulloso de representar aquí a mi ciudad. Me integré al básquetbol primeramente en sexto de primaria, fue cuando comencé a jugar y pues siempre he tenido un sueño viendo la NBA, las ligas de España y pues mi sueño es jugar en la NBA y pues claro, tener una carrera universitaria y también me gustaría estudiar en el extranjero. ¿Cuál fue tu paso del Colegio San Javier al Instituto del Deporte de Sonora y ahora a la Selección Micana U17? Así es, bueno, en la secundaria empecé a practicar mejor el básquetbol porque solo lo hacía como un hobby y vi que pues tenía facultades para jugar y de ahí fue primero a la Selección de Cabor, que de ahí se fue a la de Sonora y pues de ahí me vieron para la Selección y pues aquí estamos. ¿Qué es lo que mejor tiene Sonora para dar tan buenos básquetbolistas como tú? Bueno, yo creo que en Sonora pues la sangre primeramente, pues el orgullo que tienen todos allá y pues todos tienen muy buen físico, hay gente muy alta y pues creo que es un buen factor por el básquetbol.